Buenas tardes a todos. Gracias por haberos apuntado a esta actividad tanto si estáis conectados ahora como si os vais a conectar. Yo soy Pepe Mengual, soy miembro del grupo PREVINFAD. Nuestro grupo es el grupo de prevención de actividades preventivas en la infancia y adolescencia. Somos parte, somos un grupo de trabajo de AEPAP así como también del programa nacional de actividades preventivas y nuestro método de trabajo es un método de trabajo basado en la evidencia, basado en pruebas para elaborar recomendaciones en actividades preventivas tanto consejos, profilaxis o cribados. Hoy vamos a hablar de un cribado y deciros que hoy vamos a hablar del cribado del posible déficit de hierro y que el hierro es un nutriente esencial para muchos procesos metabólicos y fundamental para el crecimiento y desarrollo. Bajo ese punto de vista pues es necesario que nosotros como pediatras aseguremos un aporte nutricional adecuado tanto en fórmulas como en cereales, que aconsejemos pues una alimentación complementaria que no se retrase, que no haya un exceso de lácteos a partir del año, en fin, unas recomendaciones que luego también Ana comentará. Tenemos la suerte de contar esta tarde con Ana Gallo y Borra, que es una pediatra de atención primaria que ha desarrollado su labor en el barrio de Trinidad de Málaga, que es miembro de nuestro grupo de Preminfad y también es miembro de Paz en Red y del grupo de investigación de AIPAP. Y también es miembro del comité científico de nuestro congreso. Ella es una excelente pediatra, una excelente compañera y es un placer trabajar con ella. O sea que cuando quieras, Ana, empieza con tu exposición y tu trabajo. Muchas gracias a la Asociación Española de Pediatría pues por invitarnos a esta nuestra casa a compartir con vosotros este este nuevo documento que hemos elaborado, particularmente gracias a los organizadores de la plataforma AEP Aprendemos. Y por supuesto, gracias Pepe por tus palabras y gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla que quizá me deáis un poco de vértigo. Sabéis que sois muchos, pero por otra parte pues sé que sois compañeros y en cierto modo pues me siento arropada y es mucho más fácil. Bueno, pues como comentaba Pepe, nuestro grupo de trabajo, el grupo Previnfat se dedica a hacer revisiones desde la evidencia enfocadas a elaborar documentos que nos permitan disponer de actividades, de consejos de actividades preventivas que nos ayuden a nuestra práctica diaria en la como pediatra. En el año dos mil once, nuestro compañero Francisco Javier Sánchez Ruiz Cabello hizo una revisión sobre cuáles eran los consejos, las medidas preventivas que tenían eficacia o evidencia demostrada en la prevención de la ferropenia. Pasado el tiempo, pues evidentemente hemos considerado necesario que era oportuno o que podría ser oportuno la revisión de la recomendación y así nace este nuevo documento que está subido en nuestra página web y que intenta revisar fundamentalmente si es necesario o no cribar a la población infantil, a qué población habría que cribar y si la cribamos, cómo se serían esos métodos de cribado. Bueno, como todos sabéis, el hierro forma parte esencial del organismo y en nuestro organismo básicamente su función en principio prioritaria sería formar parte de la molécula de hemoglobina encargada de transportar y distribuir el oxígeno a las distintas partes del organismo. Ese sería la mayor parte del comportamiento funcional y además pues forma parte de la hemoglobina y forma parte de enzimas que son indispensables en las funciones respiratorias celulares tanto para la síntesis de ADN como la respiración celular como la inmunomodulación. Además hay una parte circulante aproximadamente un 10% y luego hay un 15% que está de depósito, de reserva fundamentalmente en el hígado, en el bazo o en los precursores medulares en forma de ferritina. Esta cantidad de hierro que forma parte de nuestro organismo, la mayor parte, la mayor fuente proviene de la destrucción de los hematíes. Cada 120 días los hematíes se renuevan y forman parte y proporcionan un pool de hierro que bien se vuelve a utilizar para sintetizar hematíes, bien transportado a las células para que puedan el hierro funcionar como factor importante de esas enzimas que hemos comentado. Hay otros que se quedan en depósito y en realidad la cantidad que el organismo adulto necesita para reponer ese pool de hierro es muy pequeña aproximadamente como 1 o 2 miligramos al día que son las pérdidas que el adulto en condiciones normales tiene por las pérdidas epiteliales del intestino o bien del sudor. Con todo eso, el adulto tiene una cantidad de hierro corporal que está entre 3 y 4 gramos, a diferencia de nuestro recién nacido a término que nace con 75 gramos por kilo, es decir, aproximadamente 250 miligramos tiene al nacimiento y tiene que conseguir los 3 o 4 gramos que hemos dicho que tiene el adulto. Además, durante la época de desarrollo, durante los primeros años de vida, no solo hay un desarrollo importante a nivel neurológico, como diríamos después, sino que además hay un crecimiento somático, con lo cual las necesidades, está claro, del hierro durante la infancia son superiores con mucho a la del adulto. Y ahí os expongo en los distintos grupos dietarios cuál sería la recomendación dietética diaria de hierro. Este hierro, que solo se puede como fuente de la alimentación, pues lo podemos conseguir a través de dos tipos de hierro. El conocido como hierro en, que es el que proviene de origen animal, y luego el hierro no en, que es el que nos proporciona las verduras, las legumbres, los frutos secos, que es el hierro no en, y que es mucho más importante a la hora de tener en cuenta la dieta diaria, pero que se absorbe en mucha menor proporción. Vamos a situarnos, si os parece, en la célula intestinal, en el dodeno, que es donde fundamentalmente se absorbe el hierro. El hierro en tiene una capacidad de absorción de un 30%. Existe una molécula, una molécula transportadora, un canal específico para transportar el hierro que va en forma en, que no necesita, no necesita ningún tipo de modificación. A diferencia del hierro no en, es decir, aquel que proviene de todos los alimentos de origen vegetal, que sí que tienen que sufrir una serie de procesos. En primer lugar, todo lo que sea hierro férrico, tiene que ser convertido en hierro ferroso, gracias a una enzima, que es la citocromo bedodenal, que está en el borde apical del enterocito, y una vez que está convertido en hierro ferroso, es decir, reducido, puede atravesar el transportador un canal que se llama transportador de metales divalentes. Este hierro dentro de la célula, pues dependiendo de las necesidades, se puede almacenar en forma de ferritina o bien puede atravesar una proteína de canal específica, que es la ferroportina, para una vez de nuevo transformado y oxidado en hierro férrico, ser transportado por la transferrina para ir al torrente circulatorio. Esta ferroportina, que como hemos dicho, es la proteína de canal que permite la salida del hierro de la célula, ya sea del enterocito o de la célula donde esté depositado en la médula ósea o en el hígado el hierro, puede ser bloqueada, y de hecho la mayor parte del tiempo está bloqueada por una proteína moduladora, que es la epsidina, que hoy por hoy se considera que es el eje central de la regulación de la absorción férrica. La epsidina es una proteína hepática que en condiciones normales, prácticamente todo el tiempo, está bloqueando esta ferroportina. Ese bloqueo aumenta en condiciones, en caso de inflamación, por ejemplo, en obesidad o en una enfermedad crónica. De hecho, la anemia de la enfermedad crónica está en relación por la acción de la epsidina sobre la ferroportina y incluso hay un cuadro poco frecuente, afortunadamente, de origen genético, que es una anemia ferropénica que no mejora con el tratamiento con hierro porque de forma genética está dirigulada la síntesis de epsidina, de manera que la epsidina, a pesar de que haya ferropenia, bloquea completamente a la ferroportina y el hierro no se puede absorber. ¿Qué ocurre en caso de eritroproyesis intensa o de hiposia o de, sencillamente, dificultad o déficit de hierro? Que disminuye la síntesis de epsidina, con lo cual se desbloquea la ferroportina y el hierro puede ser transmitido desde el enterocito al torrente circulatorio. Como hemos dicho, el hierro noen tiene un grado de absorción mucho más bajo que el hierro en, aproximadamente el 5%, pero, además, depende de factores coexistentes, es decir, dependiendo del pH del medio, de la existencia de ácido ascórbico, que aumenta, como sabemos todos, la absorción o de exceso de leche, que pudiera disminuirlo, pueden ir desde un 5% hasta, en las mejores condiciones, entre un 10% y un 12%. Hemos dicho que es un micronutriente esencial, es decir, que tiene siempre que ser adquirido o conseguido a través de la dieta, que es fundamental para la síntesis de hemoglobina, que es fundamental para el funcionamiento correcto de la célula, porque es un cofactor enzimático importante, pero es que, además, en el caso del hierro hay un elemento más. Y es que es un cofactor enzimático imprescindible para fenómenos básicos del desarrollo cerebral, tanto para la síntesis de mielina como para la síntesis de neurotransmisores, sobre todo la vía de la dopamina, como para el crecimiento dendrítico y, por tanto, el desarrollo de sinasis. Y tenemos que recordar que la base anatómica del aprendizaje es la conexión entre neuronas, es decir, aprender es establecer sinasis. Es tal así que hay quien piensa que un déficit de hierro precoz e intenso durante las primeras etapas de la vida es y puede ser un factor importante de trastornos en el neurodesarrollo. Y tanto es así que hay veces que incluso ese déficit férrico puede producir unos trastornos o unas dificultades en el desarrollo que puedan llegar a ser irreversibles. ¿Ireversibles por qué? Porque tenemos que recordar que en el desarrollo del ser humano, en el neurodesarrollo, existe una serie de periodos críticos en los cuales es necesario que una determinada adquisición o una determinada capacidad se alcance en una etapa de la vida. Esto es un periodo crítico. De manera que si no se dan los factores suficientes o favorables a que se adquiera esa capacidad en ese periodo, puede que la adquisición no se produzca nunca o que incluso se produzca de manera deficiente. Todos sabemos que si un niño durante los primeros años de vida no tiene un estímulo suficiente visual, pues puede hacer una ambliopía. O todos sabemos, por ejemplo, como la mieliniciación de la corteza, que es responsable de la interpretación y del aprendizante del C del lenguaje, tiene unos periodos estrechos. De manera que si no se diagnostica de una forma precoz una hipoacusia bilateral profunda prelocutiva, pues nunca o muy difícilmente el niño será capaz de adquirir ese lenguaje. Y es que el neurodesarrollo, como la maravilla arquitectónica y la capacidad funcional que tiene en el organismo humano, empieza en las primeras, ya desde el momento de la concepción. Y eso es muy importante a la hora de valorar, como veremos después, la eficacia que puede tener nuestro tratamiento férrico. Me explico. Ya en el primer trimestre de la gestación empieza a producirse el tubo neural y hay una proliferación celular importante. En el segundo trimestre empieza la migración celular, importante para la constitución de las distintas áreas y las distintas especializaciones. Y a partir del tercer trimestre es cuando empiezan estos fenómenos que hemos dicho que son hierros dependientes, tanto la arborización dendrítica como la mielinización, como la síntesis de neurotransmisores. Y daros cuenta que esto empieza a ocurrir durante el tercer trimestre, que es precisamente en el momento que es máxima la transferencia activa de hierro desde la madre al feto a través de la placenta. Estos procesos de organización dendrítica, de formación de sinás y de mielinización ocurren, como os digo, a partir del tercer trimestre de la vida, de tercer trimestre de la gestación y sigue manteniéndose durante los primeros años de la vida, fundamentalmente durante los cinco primeros años. De ahí la importancia de mantener un espacio seguro que favorezca el neurodesarrollo durante esos años y unos niveles de hierro adecuados pueden ser imprescindibles. Bueno, espero haberles convencido de la importancia del hierro como factor indispensable para el crecimiento, para el funcionamiento celular, para el transporte de oxígeno a los tejidos y para el neurodesarrollo. Cuando sabemos que cuando hay un déficit férrico, pues se producen una serie de etapas. Primero hay una ferropenia latente, en la cual hay una depresión de los depósitos de hierro, siendo la médula ósea el último compartimento en depresionarse. Luego empieza a haber una eritropoiesis ineficaz y finalmente se manifiesta la anemia. Es decir, que cuando se presenta la anemia, llevamos ya un tiempo sin déficit de hierro y el sistema nervioso presentará deficiencia férrica mucho antes de la aparición de la anemia, incluso puede que antes de la depresión de hierro en la médula ósea. Sabida su importancia, pues tendremos que ver hasta qué punto este problema puede tener la suficiente magnitud como para que nos planteemos o no hacer un cribado poblacional. Sabemos que es el déficit nutricional más frecuente en la infancia, que a nivel mundial hay un 43% de menores que tienen anemia, de los cuales el 43% además son ferropénicas y esto es tanto así sobre todo en determinadas zonas del África subsahariana y en Asia. Si empezamos a valorar zonas más cercanas a nosotros, en Estados Unidos dicen que hay un 15% de niños con ferropenia. En Europa, dependiendo de que analicemos la zona occidental o oriental, porque hay grandes diferencias, en la occidental hablan de alrededor de un 5%, y en España los datos últimos que hemos encontrado hacen referencia a un estudio transversal de Almería del año 2020 donde estudian a niños entre 1 y 11 años. Estos niños tienen una prevalencia estimada de ferropenia de un 7%, pero cuando cogemos el subgrupo de los menores de 5 años, la ferropenia aumentó al 8,7% y eran factores de riesgo importantes, aparte de tener menos de 5 años, el exceso de consumo de lácteos, el exceso de leche de vaca, y la falta o la dieta pobre en frutas y verduras, como iremos repitiendo varias veces a lo largo de nuestra charla. Bueno, pues sabido que es prevalente, sabido que tiene importancia en el crecimiento y en el neurodesarrollo, por tanto en la futura salud de nuestros niños, pues nos planteamos si realmente sería necesario hacer el cribado o no. Desde nuestro grupo, intentando buscar la mejor evidencia posible, pues trabajamos con el marco analítico basado en el que utilizan los servicios preventivos de Estados Unidos, que utilizan básicamente este marco, donde habría una actuación preventiva, en este caso cribado en menores de 5 años, y nuestra primera pregunta sería si realmente hacer un cribado en estos niños mejoraría la calidad de vida en el adulto, es decir, disminuiría la mortalidad y la mortalidad achacables a esta patología, es decir, a la ferropeña. Esa sería la pregunta marco, que es la principal, pero muchas veces a esta pregunta no encontramos respuesta, entonces nos tenemos que basar en preguntas intermedias, es decir, cribado en ferropeña, pero tengo alguna prueba de saber realmente si el niño está ferropeñico, si le hago esa prueba tiene algún efecto secundario, y una vez hecha esa prueba tengo una manera de curarlo, es decir, tengo un tratamiento eficaz para curar esa ferropeña, y si yo curo esa ferropeña, realmente voy a tener mejores resultados en crecimiento y neurodesarrollo, esto lo vamos a ir desmembrando, pero me gustaría compartir con vosotros, quería compartir con vosotros este razonamiento, porque me parece que es muy lógico y nos ayuda a seguir el esquema, y nos ayuda a por qué muchas veces hay tanta pregunta y tanto apartado. A la primera pregunta de si realmente cribar mejora los resultados de salud, generalmente nunca tenemos respuesta, porque para eso necesitaríamos, buscando evidencia, tener estudios que hubieran comparado niños cribados y no cribados, y ver estudios longitudinales con lo que hubiera pasado después, evidentemente de esos estudios no disponemos, y entonces tenemos que basarnos en la respuesta intermedia. Entonces bajamos ya al suelo y empezamos a preguntarnos si disponemos o no de una prueba lo suficientemente precisa, como para que a mí, utilizándola a nivel poblacional, sea capaz de diferenciar de forma exacta que niños tienen niveles bajos de hierro. Clásicamente, en el documento previo de Previnfat, y así de uso cotidiano, pues lo más corriente es usar la ferritina. Lo que pasa es que han surgido nuevos estudios, nuevos parámetros que no les quiero cansar, pero que me parece que tenemos que conocer, y es el que nosotros nos basamos para ver si realmente merece la pena la ferritina ser sustituida por otro parámetro. ¿Qué tiene de problemático la ferritina? Pues que, como sabéis, es un restante de fase aguda y no siempre sirve para diagnosticar ferropenia. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es valorar estos parámetros analíticos nuevos y ver realmente si tiene un rendimiento que merezca la pena. Lo que sí sabemos, y eso está claro, es que la hemoglobina y el hematocrito, ya sabemos que son momentos tardíos y no sirven para diagnosticar ferropenia, que la microcitosis o la hipocromía es característica de la ferropenia, pero no es exclusiva de ella, y que, por supuesto, un índice glucitario normal no me excluye para nada la ferropenia. Esto está tomado del estudio de la revisión de Blesa, que pone en pediatría integral, aunque con ciertas modificaciones, y sería el paralelismo entre lo que explicamos antes y los parámetros. Es decir, lo primero sería una ferropenia latente, con lo cual disminuye la ferritina en suero y disminuiría la sideremia con todos los vaivenes que puede tener la sideremia, como veremos después. Luego, la eritropoiesin eficaz, pues ¿qué nos pasaría? Pues que habría un aumento de la transferrina sérica, acordaros, transferrina, la molécula que transporta al hierro, y una disminución del índice de saturación de la transferrina, y por otra parte habría un aumento del receptor sérico. Y, en último término, ya se produciría la anemia, que como todos sabemos, es una disminución de la hemoglobina, ¿vale? Con todos los índices que conocemos. Bueno, en los últimos años se está haciendo muchísimo estudio y hay muchísimas publicaciones sobre la utilización de nuevos índices de glóbulos rojos que pudieran dar una idea exacta y fácil de los niveles de depósito de hierro. Hay que tener en cuenta que estos dos que os voy a comentar no son específicos porque en talasemia también se modifican, pero en ausencia de talasemia estos dos podrían, en teoría, ayudarnos a diagnosticar una ferropeña. Por una parte, estaría el porcentaje de células hipocrómicas, que más de cinco hablaría de ferropeña, pero tiene un problema fundamental. Es fácil de hacer, pero tiene dificultades en el transporte. Entonces hay que sacar la sangre y en menos de tres horas analizarlo, con lo cual no lo hace práctico en el uso diario. Luego está la hemoglobina reticulocitaria, que si hacéis una búsqueda rápida en internet, es una de las estrellas de las últimas publicaciones. Hay que tener en cuenta que el reticulocito, como célula joven que hay, en función de la cantidad... Célula joven que es, quiero decir, nos da idea del hierro funcional disponible de forma reciente. Es decir, incluso hay quien dice de las últimas 48 horas. Evidentemente no se ha convertido en una buena medida. ¿Por qué fundamentalmente? Pues porque los distintos estudios no nos dan unos parámetros claros de corte para saber cuándo realmente diagnostico una ferropeña. Entre 25 y 30 picogramos, pues podríamos decir que estaríamos hablando de este intervalo, pero no hay un nivel de corte sugerido. Ventajas de la hemoglobina reticulocitaria sobre todo lo demás o sobre casi todo lo demás. Y es que no es un restante de fase aguda. Con lo cual, si consiguiéramos tener buenos niveles, sería un magnífico parámetro. Para los laboratorios que dispongan de este parámetro, la Sociedad Británica de Hematología propone que niveles por debajo de 29 apoyarían el diagnóstico de ferropeña, pero como digo, no hay seguridad en los parámetros. El hierro. Bueno, todos sabemos que es un restante de fase aguda y además varía incluso durante el día, con lo cual la medición del hierro sérico no tiene ninguna validez. Por otra parte, está la medición de la traferrina y sobre todo la capacidad total de fijación de hierro, que es la avidez que la ferritina tiene por el hierro, que evidentemente, pues cuanto menos hierro haya, menos hierro disponente haya, habrá más avidez y por tanto aumentará la capacidad total de fijación de hierro. Entonces, para intentar mejorar la capacidad diagnóstica de estos dos parámetros, pues todos conocemos que existe un parámetro que es la saturación de traferrina. Evidentemente, un índice disminuido apoya el diagnóstico de ferropeña. El límite, pues hay quien habla de por debajo de 15, mientras que los británicos siguen susteniendo que los niños sería por debajo de 16. Generalmente, es un parámetro disponible en la mayoría de los servicios. El problema, y es que está hecho a base de un cálculo que se basa en el hierro y el hierro es un reactante de fase aguda, con lo cual el cociente mejora parcialmente la capacidad predictiva, pero no del todo. Mucho mejor es el receptor sérico de la traferrina. La traferrina transporta el oxígeno a través del torrente circulatorio y para introducirlo en la célula se tiene que unir a un receptor específico que se llama el receptor sérico de la traferrina, el receptor de la traferrina, perdón, que aumenta su expresividad cuando disminuyen los depósitos de hierro. Y parte de estos receptores de la membrana celular pasan al plasma y pueden ser medidos. No es un reactante de fase aguda, incluso en los prematuros hay quien le dan muchísima validez porque lo bueno que tiene es que no depende de la edad gestacional, que en otros casos sí que puede variar con otros parámetros. ¿Qué ocurre? Pues otra vez, volvemos a lo mismo, no tenemos valores realmente establecidos para los niños, con lo cual no puede ser hoy por hoy un método factible para todo el laboratorio ni para el día a día del pediatra de atención primaria para diagnosticar ferropeña. Luego hay otros índices, logaritmos que no vamos a entrar porque el básico no nos sirve. Y luego, como nuevos, pues están la protoporfinacin y la eritroferrona. Ambos aumentan en caso de ferropeña. La protoporfinacin, aunque no lo usemos hoy en día, me parece que está bien, que esto es lo que va a venir, entonces creo que como cosa informativa está bien que estemos al tanto. La protoporfinacin lo que mide es a partir, ya sabéis que la molécula de hemoglobina tiene una protoporfinina A9, en cuyo interior hace un receptáculo donde se pone el hierro, donde viaja el hierro para hacer la transferencia de electrones y la donación de oxígeno. Bueno, pues en caso de ferropeña ese nicho es ocupado por el zinc y aumenta la protoporfinacin. Aparte tiene varios problemas. No hay establecido límite y también puede aumentar en caso de intoxicación plúmbica porque se puede unir tanto el zinc como el plomo. La eritroferrona también aumenta en caso de déficit férrico. La eritroferrona es una sustancia que es sintetizada por los hidroblastos, perdón, por los eritroblastos cuando están empezando con el proceso de la eritropoyesis. Y específicamente lo que hace es inhibir a la epsidina para que libere, acordaros, de la molécula de ferroportina que se abre cuando la epsidina no está y permite el paso del hierro al torrente circulatorio. Todo eso en experimentación y ahora mismo no disponemos. Y la epsidina, que como os digo desde el punto de vista fisiopatológico con mucho en la proteína más estudiada y la que parece que tiene más influencia en todo eso, pues hoy por hoy los métodos que tenemos diagnósticos son muy específicos y poco sensibles y ya sabemos que en caso si todo funciona bien, el mecanismo regulatorio funciona bien, si hay ferropenia, la epsidina disminuye precisamente para favorecer la entrada de hierro. ¿Vale? Resumiendo de todo lo que hemos dicho, lo que realmente podría ser favorable porque pudiera sustituir a la ferritina porque no son restantes de fase aguda, sería el receptor sérico de la transferrina y el contenido de hemoglobina reticulocitaria. Pero tanto uno como otro, pues no tenemos parámetros, no tenemos sobre todo del receptor sérico, no tenemos parámetros realmente de corte para poder dar una orientación y la hemoglobina reticulocitaria, aunque en algunos sitios lo hacen, no es de disposición en todos los laboratorios. En resumidas cuentas y siento decepcionaros, pues hay poco nuevo. Lo que pasa que bueno, tenemos poco nuevo pero podemos saber por qué seguimos utilizando la ferritina. Hoy por hoy, sigue siendo el parámetro más precoz y más específico que nos permite medir los depósitos corporales de hierro. La ferritina baja es diagnóstica de ferropenia, no hay ninguna otra causa que nos produzca una disminución de ferritina. ¿Cuál es el problema? Que es un reactante de fase aguda con lo cual una ferritina normal o aumentada no descartan ferropenia. Entonces, para ayudarnos en el proceso diagnóstico, pues hay algunos autores que preconizan, pero esto, bueno, pues puede ser, dependiendo de la situación clínica del niño, a la vez que le pedimos el ferritina, pedirle también una PCR. De forma que si la PCR es normal, por tanto, no hay inflamación y la ferritina es normal o está elevada, pues podemos descartar una ferropenia. Otra cosa distinta es que la PCR está aumentada, en cuyo caso, en teoría, y digo en teoría porque ahora veremos que hay algún parámetro que nos pueda ayudar. No, los valores de ferritina normal o elevada no nos dan información sobre los depósitos corporales del hierro. Medimos la ferritina y a partir de qué punto de corte tratamos o pensamos que hay algún problema. la Organización Mundial de la Salud en el 2020 ha hecho un documento donde a partir de muchos estudios, sobre todo de tipo poblacional, intentan marcar los niveles a partir de los cuales se diagnostica ferropenia tanto en niños como en adultos y sobre dosis de hierro. Entonces, ellos terminan diciendo que por debajo de cinco años, niveles por debajo de doce y no menos de diez, como se decía en el informe previo de Preinfam, sería diagnóstico de ferropenia y por encima de cinco años, en niños mayores de cinco años, niveles por debajo de quince, sería el límite, el umbral que diagnosticaría el déficit corporal de hierro. Y cuando hay pacientes que tienen un proceso inflamatorio, es decir, que tenemos una PCR elevada, ellos sugieren que niveles por debajo de treinta de ferritina podrían apoyar el diagnóstico de ferropenia en menores de cinco años, mayores de cinco años, valores por debajo de setenta de ferritina en un contexto inflamatorio, serían diagnósticos de ferropenia. Esto es lo que preconiza la ONS, pero no es todo tan fácil y hay muchos autores que no estén de acuerdo con estos niveles. De hecho, poco después, en el año 2022, la Cochrane hizo una revisión sobre el tema y termina con la conclusión de que la ferritina es un buen parámetro para medir el depósito corporal del hierro cuando estamos hablando de pacientes sintomáticos, pero que cuando el paciente está sintomático no tiene suficientes pruebas como para decir si realmente esos niveles son los adecuados y sirven para el diagnóstico. Es más, siguiendo con este orden de cosas, hay distintos autores, como os digo, que no están de acuerdo con estos niveles, han hecho publicaciones y que comparto con algunas con vosotros. Por ejemplo, a través del Estudio Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos, intentaron relacionar a partir de qué niveles de disminución de ferritina empezaban a modificarse, que no a llevarse el patológico, sino que a modificarse los niveles de hemoglobina o los niveles del receptor sérico de transferina. Ellos preconizan que la ferritina en la ferropenia debería diagnosticarse cuando los niveles bajan por debajo de 20. Eso en cuanto a relación con los parámetros, con el resto de los parámetros de equimbos. Pero hay quien incluso ha relacionado los niveles de ferritina con modificaciones en los resultados de inventarios de desarrollo de los niños entre 1 y 3 años. Y hay quien dice, fijaros aquí, que a partir de 17 no hay diferencia, pero por debajo de 17 es cuando empiezan a apreciar diferencias en los resultados cognitivos, cognitivos o motóricos, en realidad, de desarrollo en general, entre 1 y 3 años. Y cuando estamos hablando de niños de menos de 1 año, hay otros autores que incluso hablan entre 24 y 25. O sea, que daros cuenta que no hay un acuerdo de cuáles serían los niveles protectores o los niveles de seguridad. Aún así, tanto la Sociedad Europea de Pediatría Hematológica como el Grupo Británico de Hematología siguen defendiendo los parámetros que os acabo de decir y ellos sugieren que ferritina sérica por debajo de 12 en menores de 5 años y en menores de 15 es diagnóstico de ferropeña y preconizan la utilización de esos puntos de corte. Dicho todo esto, pues sabemos evidentemente que los niveles que acabamos de decir son diagnósticos de ferropeña, pero esos son niveles suficientes para asegurarnos un buen desarrollo. ¿Deberíamos aspirar a unos niveles con cierto margen de seguridad? Pues no lo sabemos. Sabemos que hoy por hoy el mejor parámetro del que disponemos para medir los depósitos corporales de hierro es la ferritina, pero lo que no tenemos es claramente cuáles serían los niveles de seguridad para proteger el desarrollo cerebral. Tenemos baja evidencia de corte. Bueno, siguiendo con el esquema del principio, nos planteábamos, tenemos parámetros para medir la ferropeña. ¿Medir la ferropeña tiene efectos secundarios? Pues no hemos encontrado estudios que midan los efectos secundarios. En general, todos los cribados pueden tener efectos secundarios aleatorios como ansiedad, falsos positivos, etc. y lo ideal sería que tuviéramos unas medidas de cribado, unas pruebas diagnósticas que fueran no invasivas. Entonces, hoy por hoy no disponemos, pero bueno, os nombro esta por cultura médica general. Se está haciendo grandes avances en la medición de la acidina en orina, de la protoporfirina sin labial a través de unos biosensores e incluso la medición de ferritina en saliva que sería muy prometedora y muy útil. ¿Vale? El siguiente paso sería diagnostico, ¿Puedo tratar? Ya os dije que esto no nos lo hemos planteado como revisión de la evidencia porque ya sabemos que tratar la ferropeña con hierro a través del uso oral de sulfato ferroso cura o mejora la ferropeña y previene la anemia. Los daños potenciales son generalmente bien tolerados y aquí sí me gustaría recordaros que ese mecanismo regulador de la absorción intestinal que hablamos de la acidina es inmaduro en los primeros meses de vida y sobre todo en los prematuros con los cuales en ese grupo de edad hay que ser especialmente rigurosos y cuidadosos con la dosis porque los niveles tóxicos tienen más tienen más probabilidad de tener una sobredosis de hierro por la inmaduración y la inmadurez de este sistema de regulación de la acidina. ¿Vale? Tengo con que tratarlo y ahora si los trato realmente consigo un neurodesarrollo mejor bueno ya sabemos que no sólo por los estudios de los animales de biosea de cerebro que tiene modificaciones en la arborización dendrítica sino que además hay estudios que relacionan claramente una ferropeña fetal con mayor incidencia de trastorno del neurodesarrollo tanto TEA como TDAH como discapacidad intelectual y sin llegar a tener diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo existen estudios observacionales que relacionan la ferropeña de los primeros meses de vida y la fetal con peores resultados como dijimos en todos los parámetros en los inventarios de desarrollo. Incluso Beth Silozov que es un referente en el estudio de ferropeña pues hace unos años publicó un estudio de seguimiento donde veía que realmente los lactantes ferropénicos tenían a los 25 años peores resultados económicos peores niveles de ingresos y peor nivel de estatus laboral. ¿Vale? Todo eso lo sabemos. Es decir, la ferropeña es un factor como dijimos del principio de riesgo de tener menor puntuación en los inventarios de desarrollo. pero si yo trato al niño lactantes ferropénicos con eso consigo mejorar su neurodesarrollo ahí está la dificultad. Es decir, encontrar realmente un consenso. Un consenso. En el año 2004 los turcos publicaron un artículo que parecía que era muy prometedor donde hacían tres grupos de niños. ¿Vale? Un niño... Había un grupo que tenía anemia ferropénica había otro grupo de lactantes que tenía ferropenia sin anemia y otro un grupo con normalidad analítica. Entonces le hacían un inventario de desarrollo al principio del tratamiento del trabajo y otro al final. ¿Y qué hacían? Le trataban con hierro a todos los anémicos y ahora los ferropénicos que no tenían anemia a la mitad le daban hierro y a la otra mitad no. Y cuando terminaban el proceso a los tres meses volvían a medir los niveles de desarrollo mediante un inventario. Ellos consiguieron mejores resultados en los niños que estaban tratados. ¿Vale? Con lo cual pareciera que tras los tres meses de tratamiento es decir, a corto plazo el desarrollo de esos niños había mejorado. Pero hay varios problemas. Uno, que los grupos el control el ferropénico y el anémico no eran equiparables porque la distribución por ejemplo de la estancia materna o del nivel educacional de las madres era diferente y lo más grave o que pierde pierde validez el estudio es que no se usó placebo con lo cual no había cegamiento. ¿Vale? No había cegamiento y pudiera ser que las madres estaban tratando a sus niños con hierro además mejorarán la estimulación y la interacción con sus lactantes o que incluso modificarán sus costumbres nutricionales. La Cochrane hace una revisión en el año 2013 y al final no quiero cansar estudia ocho artículos pero al final dice que no son concluyentes. Que hay parece que si se mide el desarrollo justo después de terminar el tratamiento no hay diferencia pero que si se espera unos meses la diferencia los resultados no son concluyentes porque en un artículo a los dos meses no hubo diferencia y en otros a los cuatro meses y que mejoró tanto el nivel motórico como cognitivo. El estudio con mayor N que tenemos en esta historia es un estudio que se ha hecho en la zona rural de Bangladesh y que se ha publicado recientemente en New England y que tiene una base de 3.300 lactantes ¿vale? 3.300 lactantes con ocho meses que dividen en tres grupos a uno les dan hierro a otros micronutrientes y a otros un placebo y hacen van midiendo pues los efectos secundarios del hierro y sobre todo al final van midiendo periódicamente y nueve meses después de terminar el tratamiento y eso es muy importante nueve meses no recién terminado la terapia de los tres meses miden pues por supuesto los niveles férricos la anemia y además le vuelven a repetir el inventario de desarrollo y entonces ellos no encontraron diferencia entre los niños que habían recibido placebo y los que habían recibido hierro es decir no su estudio no demostró que el tratamiento con hierro tuviera mejor resultado en el neurodesarrollo lo que sí redujo de manera clara fue la incidencia de anemia evidentemente y de ferropenia y luego hay un estudio chino longitudinal donde compara adolescentes que fueron ferropénicos en la lactancia que se les trató con hierro ferropénicos durante la época fetal y normó y niños que no tenían nada y entonces le miden a través de un programa informático cuál es la capacidad de reacción y cuál es en tiempo de respuesta y la eficacia de la respuesta bueno pues ellos concluyen que a pesar de que incluso los lactantes sí que habían sido tratados los niños que tuvieron ferropenia intensa durante la época fetal o durante los primeros meses de vida aunque hubieran recibido tratamiento aún así tenían peores resultados tanto en tiempo de latencia de respuesta como en eficacia de esa respuesta es decir que no disponemos de pruebas que demuestren que el tratamiento con hierro a la larga produce o nos depara una mejoría en el neurodesarrollo como siempre la falta de evidencia no quiere decir falta de eficacia no podemos olvidar que el neurodesarrollo es un proceso muy complejo donde además del hierro interviene evidentemente muchísimos más factores que no siempre son fáciles de separar pero que hoy por hoy no tenemos evidencia de que el tratamiento farmacológico mejore el pronóstico neurológico a largo a medio o a largo plazo hay un estudio de costa efectividad recientemente publicado de un grupo canadiense que ellos lo que hacen es plantearse la diferencia entre cribar a todos los niños de 18 meses cribar a los grupos de riesgo o no cribar lo hacen en función de costes de años de vida ajustados por calidad del cálculo de la prevalencia etcétera etcétera y al final ellos deducen que para ellos sería más coste efectivo cribar a toda la población que cribar al grupo de riesgo qué pasa que ellos parten de la premisa vale porque así lo dicen al principio del estudio de que tratas con hierro va a mejorar el neurodesarrollo cosa de la que como hemos visto desgraciadamente no tenemos evidencia y además daros cuenta que cuando hablan de grupos de riesgo tienen una proporción de un 35,5% pero consideran unas características definen grupos de riesgo de una manera muy característica hay tres factores que son para ellos obesidad falta de diversificación alimentaria y baja contenido de hierro de la alimentación complementaria y consumo de más de 500 mililitros de leche al día vale pero sólo consideran riesgo cuando hay al menos dos de estos factores vale probablemente si hubieran considerado el resto de los factores de riesgo o cada uno por separado pues puede que los resultados fueran diferentes pero como existe este estudio yo os lo presento y los comparto con vosotros porque esos dos no son los únicos factores de riesgo de ferropenia como todos ustedes saben existen los factores prenatales fundamentalmente la ferropenia materna importante todo aquello que interfiera en la circulación placentaria ya sea diabetes gestacional hipertensión o tabaquismo factores prenatales con mucho el más importante es la prematuridad y los factores postnatales que son las que directamente nosotros podemos vigilar pues la introducción tardía de la alimentación complementaria rica en hierro usar fórmulas no enriquecidas con hierro usar leche de vaca en menores de 12 meses exceso de lácteos en mayores de 12 meses o tener una patología digestiva que comprometa la absorción férrica bueno dicho todo esto que podemos hacer para prevenir la ferropenia desde nuestras consultas de atención primaria evidentemente lo ideal sería que pudiéramos prevenir la ferropenia de la forma más precoz más precoz posible ¿vale? porque se sabe que el efecto del etéreo de la déficit de hierro es tanto más intenso cuanto más precoz más duradero y más intenso entonces lo ideal sería pues desde el punto de vista preconcepcional que además las mujeres tuvieran unos niveles de hierro adecuados vigilancia estrecha de la ferritina en embarazada y tratamiento con hierro si hiciera falta y luego por supuesto el camplaje tardío de cordón que se ha demostrado que es un factor entre otras cosas que previene la anemia previene la ferropenia tanto en el recién nacido a término incluso en el recién nacido pretérmino siempre que las condiciones de estabilidad del prematuro lo permitan hay que intentar en lo posible que al menos retrasar dos minutos el camplaje de cordón y ya en nuestras consultas que está claro que seguimos y que ya sabemos me temo que no hay mucha novedad pero simplemente muchas veces estas cosas sirven para reafirmarnos la importancia de lo que hacemos es fundamental seguir fomentando la lactancia materna ya sabemos la maravillosa biodisponibilidad del escaso hierro que hay en la leche materna la importancia de la alimentación complementaria que no debe retrasarse más de seis meses ya sabemos que los depósitos que el niño ha recibido de hierro a través de su madre en el último tercer trimestre de embarazo le protege durante los primeros seis meses pero a partir de entonces debemos darle hierro a través de la alimentación y no es suficiente solo con la leche ¿vale? evitar por supuesto la leche de vaca en los menores de 12 meses y limitar el consumo de lácteos no más de 600 al día en el caso de que no no demos la lactancia materna y el niño está recibiendo una fórmula adaptada eh ha habido controversia sobre los niveles cuáles son los niveles aceptados recomendables entre las distintas sociedades de los niveles de hierro en la fórmula adaptada hoy por hoy nuestra opinión como grupo es que debemos orientarnos y seguir las recomendaciones del reglamento europeo revisado en el año 2015 que habla de que la cantidad de hierro en las fórmulas infantiles es decir durante los primeros seis meses debe tener las que os pongo aquí entre 0,3 a 1,3 miligramos por cada 100 kilocalorías y en las leches de continuación la cantidad debe estar entre 0,6 y un máximo de 2 miligramos de hierro por cada 100 kilocalorías de la leche ¿y qué pasa con los prematuros? ya hemos dicho que la mayor parte de la transferencia del hierro se produce en el tercer trimestre con lo cual está claro que los prematuros nacen con déficit de hierro porque evidentemente no lo han recibido de su madre tengo que aclararlo que este capítulo o este tema en concreto no está revisado en el documento que hemos subido porque lo que se ha subido solo es la ferropenia y además no hay nada nuevo pero como es importante hemos creído interesante recordarlo los prematuros tienen muchos factores que lo llevan a ser un grupo de altísimo riesgo de ferropenia y lo que más importante que podemos hacer para la prevención es minimizar la extracción durante su ingreso retrasar siempre que sea posible el pinzamiento de cordón y por supuesto suplementar de hierro es decir los prematuros y tanto más cuanto menor es su peso o su edad gestacional deben recibir hierro en forma medicamentosa con eso hemos demostrado que disminuye la prevalencia de anemia pero hay que ser sinceros no hemos demostrado ni que con eso se consigan mejores resultados neurológicos ni de crecimiento pero hoy por hoy todas las sociedades están de acuerdo que los menores de 32 semanas perdón ahí pone mayores esto lo tengo que corregir y los menores de 1500 alimentados con leche materna deben recibir un suplemento en forma de sulfato cerroso a dosis de 4 miligramos kilo y día máximo 15 miligramos ¿desde cuándo? pues hay quien dice desde las dos semanas hay quien dice que a partir de la cuarta semana la Seneo lo que preconiza es desde el primer mes de vida y mantener esa dosis durante todo el primer año de vida o al menos o al menos hasta que tengamos asegurados los aportes suficientes y necesarios de hierro con la alimentación complementaria en el caso de que el niño no estuviera alimentado con leche materna sino con fórmula como la fórmula es tan enriquecida pues habría que bajar la dosis de hierro a 1,5 miligramos kilo y día esto estamos hablando insisto esto lo modificaré cuando lo subamos es menos 32 no más 32 semanas el prematuro de más de 32 semanas pues si decidimos ponerle hierro ya no serían 4 miligramos serían 2 miligramos pero la dosis máxima sigue siendo 15 miligramos y para ponerlo no tendremos en consideración la edad gestacional y sobre todo la coexistencia de otros factores perinatales es decir haber sido CIR haber habido diabetes gestacional o algún grado de insuficiencia placentaria durante el embarazo estos niños habría que cribarlo pues si había más que cribarlo habría que monitorizar eh la eficacia de del hierro que le estamos aportando no está claro cuando hacerlo pero parece que aparte de antes de irse del alta que suelen tener una analítica pues en nuestro seguimiento pues antes de retirar el hierro o si no estamos seguros de si la alimentación complementaria está siendo adecuada habría que hacerle una ferritina con o sin PCR bueno ya estamos llegando al final espero que no estén demasiado cansados aunque yo entiendo que esto puede ser a la una tarde de primavera un poquito un poquito tedioso que dicen las distintos organismos eh los que saben los grupos de prevención bueno pues el grupo de actividades preventivas de 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 Estados Unidos preconiza que dada la situación eh actual no se debe hacer un cribado masivo ni un cribado universal de la ferropeña la misma opinión tiene el comité de cribado nacional del Reino Unido y ambos lo que sí resaltan en la importancia de vigilar a los grupos de riesgo diferente es la posición de la asociación americana de pediatría que sigue recomendando un cribado con hemoglobina al año de vida y además la asociación americana de pediatría no sólo recomienda esto sino que recomienda también suplementar a los niños alimentados a pecho con un miligramo kilo y día de hierro a partir del cuarto mes y precisamente hace dos o tres días que me encontré con un artículo nuevo donde eh que esto no está en el documento en el otro pero bueno que lo comparto con vosotros eh donde hay hacen un ensayo clínico en un ámbito eh de baja prevalencia de de ferropeña eh en un grupo sueco y polaco de niños amamantados con pecho niños por supuesto a término vale y le dan un miligramo de hierro entre los cuatro o nueve meses pues como preconiza la asociación americana de pediatría mientras que hay otro grupo que que les dan placebo bueno y miden miden el nivel cognitivo el desarrollo motórico y lingüístico a los doce meses a los veinticuatro meses y a los treinta y seis meses y no encuentran diferencia entre aquellos que recibieron placebo y aquellos que recibieron hierro niños sanos alimentados a pecho vale con lo cual pues eh nos seguimos ratificando en que parece que hoy por hoy un niño alimentado con pecho pues lo que tiene que estar es alimentado con pecho pero eso sí a partir del sexto mes que ya disminuye las reservas de hierro ya no son suficientes necesita alimentación complementaria ¿cuáles serían por tanto las recomendaciones de Premio Infant? pues yo creo que ya están claras no podemos aconsejar un cribado universal dada la poca o baja evidencia que hay defectos a largo plazo de mejoría en el neurodesarrollo y que incluso tampoco tenemos muy claro cuáles debieran ser los niveles de ferritina protectores habida cuenta de que por otra parte de riesgo son conocidos son prevalentes en nuestras consultas pues parece razonable que estos niños si fueran vigilados y cribados con el objetivo no podemos afirmar de mejorar su neuro neurodesarrollo pero por lo menos si hiciera falta poder mejorar sus depósitos de hierro ¿vale? por tanto suplementos solo en prematuros cribados no solo en prematuros sino en todos los grupos de riesgo hoy por hoy ferritina con o sin PCR y lo más importante a la hora de ver qué grupos son de riesgo es vigilar la alimentación es decir que no solo tenemos que dar consejo a la alimentación en la consulta de niños sanos sino que tenemos que vigilar estrechamente durante los primeros años de vida y hacer en la medida de lo posible encuestas de nutrición que nos permitan saber qué es lo que realmente están comiendo nuestros niños ¿vale? y creo que ya no les canso más hay que prevenir con evidencia y muchísimas gracias a todos pues muchas gracias ha sido súper interesante intenso pero muy interesante y la verdad es que yo creo que las opiniones de la gente que estoy leyendo en el chat son muy satisfactorias y ahora te quería hacer unas cuantas preguntas porque ha surgido durante tu intervención la primera es de Rebeca bueno Rebeca hace dos preguntas y hay alguna más que está surgiendo ahora que la recogeré y dice ¿en qué se basa el límite de 50 de ferritina para tratar el síndrome de piernas inquietas? creo que no has hablado de eso y que en el documento no está pero vamos por si lo sabes si le puedes contestar bueno vamos a ver el síndrome de piernas inquietas sabemos todos que en cierto modo se ha relacionado con los niveles de hierro pero hasta donde yo sé ese nivel de 50 es un un parámetro poco basado en datos en datos reales y datos científicos vale parece que estudios poblacionales han visto que esos niveles podrían estar relacionados con la frecuencia de piernas inquietas pero hasta donde yo sé no hay realmente ensayos clínicos que hayan demostrado que esos niños tratados mejoran el resultado del cuadro vale y también pregunta si en prematuros si no se inicia la complementaria a los 6 meses hay que mantener el hierro oral sí sí vamos a ver el hierro oral hay que mantenerlo durante un año o hasta que estemos seguros de que los aportes de hierro están siendo aportados por la alimentación complementaria es decir que si el prematuro no empieza complementaria todo esto estamos hablando evidentemente bueno hay que suplementarlo lo que varía en la dosis si el prematuro no empezará complementaria por cualquier motivo hasta los 7 o 8 meses hasta entonces por supuesto que hay que suplementar con hierro sí eso sí está claro luego han preguntado sin nombre qué momento sería el adecuado para hacer el cribado de ferropenia en un niño de riesgo pero asintomático cuando detectemos el riesgo está claro es decir si el niño está asintomático pero sabemos que hace un consumo excesivo de leche de vaca por ejemplo pues es el momento de hacerlo se supone no he comentado claro es que se hace largo y aún así hay cosas que se quedan en el tintero en la leche ahora que me preguntas eso en el consumo de leche de leche de vaca en exceso por encima del año hay un estudio muy interesante ya antiguillo pero que relaciona la 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 ferropenia con los niños que a partir de año y medio dos años siguen manteniendo el uso del biberón ¿vale? porque los que usan el biberón generalmente además toman toman más leche y como bien sabemos pues el exceso de leche los malos comedores son excelentes bebedores de leche entonces un niño que consuma más de 600 mililitros al día y que además el resto por supuesto el resto de los aportes sean insuficientes o poco adecuados en el momento que ese día se vea el riesgo sería el momento de cribarlo y Ana nos pregunta si si no sería razonable mantener la fórmula tipo 1 en mayores de 6 meses porque ella tenía entendido que era incluso mejor que cambiara la 2 bueno eso pues ya sabemos que hay mucho bueno mucho debate lo que sí tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista del hierro es que la recomendación que dependiendo de la fórmula de la que estemos hablando la cantidad aconsejada por el reglamento europeo de como he puesto de cantidad de hierro en la leche de inicio es distinta a la leche de continuación pero las necesidades de hierro en el niño de a partir de 6 meses son mayores con lo cual si mantuviésemos la leche de inicio que no habría por qué no hacerlo tenemos que tener claro que sea una leche que nos esté aportando las necesidades de hierro del niño a partir de los 6 meses entonces si tiene la cantidad suficiente no habría por qué no hacerlo Luego nos preguntan si en una un déficit de ferritina solamente una una ferropena detectada por una ferritina baja se puede plantear el tratamiento no farmacológico si siempre hay que tratar con hierro o se puede poner dieta y esperar Bueno lo que está demostrado que mejora los niveles de ferritina y los depósitos de hierro a partir de esas cifras que ponemos ahí hay que tratar con hierro porque daremos cuenta además que los niveles de ferritina que hemos dado son muy generosos quiero decir que parece que los niveles protectores para el neurodesarrollo deberían ser incluso más elevados con lo cual la medida dietética además del tratamiento con hierro Ok y luego nos pregunta Josefina que si teniendo en cuenta que la PCR su semivida es más breve teniendo en cuenta la semivida más breve de la PCR si no sería más útil la determinación de la velocidad de la que la de la la PCR Bueno pues en todos los documentos que hay lo que se preconiza es el uso de la PCR y no de la velocidad de sedimentación globular pues se necesita menos cantidad de muestras y además es más rápida y más fácil de obtener pero vamos que puede que tuviera razón por lo de la semivida pero vamos los documentos hablan de la PCR a ver a ver nos dice Rosa Sánchez que esto es un tema como más las recomendaciones de hierro de dos miligramos por kilo para ferropenia y cuatro miligramos para anemia es para el sulfato ferroso pero en otras presentaciones de hierro por ejemplo el hierro sucrosomial ferrosol que lo recomienda muchas gracias bueno pues yo la verdad es que ahora mismo tendría que mirar en mi chuletilla la dosis que tengo que recomendar bueno pues el equivalente no lo sé no lo sé de memoria cuál sería la lo que pasa que el sulfato ferroso es lo que tiene más estudios de eficacia con lo cual el tratamiento de primera lección es el sulfato ferroso por supuesto para la ferropenia entre dos o tres miligramos y cuando hay una anemia establecida pues la cantidad había que aumentarla durante tres meses abriel nos pregunta que dice cuando hablamos de exceso de lácteos en mayores de 12 meses es solo la leche o que incluir yogures y queso por supuesto hay que incluir yogures y queso por supuesto que sí lácteo incluye todo lo que pasa que muchas veces lo del queso es más difícil de medir pero bueno el lácteo ya sea ya sea pues los 200 mililitros de leche que sería el equivalente a un yogur de 125 y luego Pilar García una opinión de usar hierro sucroso mal ferrosol por mejor tolerancia y evitar la atinción dental y el segundo opinión que qué opinión tenemos sobre eso y luego sería adecuado lo que pasa que muchas veces el ferrosol no lo dosifican bien porque no lo preparan bien eso sí que explicarlo muy bien y luego y luego el problema de la no financiación del glutaferro que obviamente pues pues sí estoy de acuerdo totalmente estoy de acuerdo que queréis que os diga sí pues sí que se financien otras cosas y que no se financie el glutaferro pues no tiene ningún sentido evidentemente tremendo sí y en principio no hay más preguntas gracias o sea que yo creo que si no no sé si tengo que despedir yo el evento pero lo voy a despedir y muchas gracias a todos y los que lo veréis en un futuro y la verdad es que estamos encantados de haber podido participar muchas gracias muchas gracias a todos yo no me veo pero bueno os veo a todos o intuyo venga gracias bueno Ana enhorabuena enhorabuena